Este segmento es patrocinado por Hospital Vivian Pelas. Gracias por su atención. De sol a sol estamos de regreso y ahora tenemos también un tema muy interesante para compartir con todos ustedes. Nos acompaña la doctora Sandra Gutiérrez. Ella es del Centro de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Vivian Pelas. Bienvenida doctora Sandra, qué placer tenerla hoy esta mañana para que usted nos hable sobre estos procedimientos que tienen que ver tanto con la cirugía plástica, reconstructiva y hoy un día se están utilizando estos procedimientos que son de inyecciones para mejorar la apariencia física de una persona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Primero que todo gracias por la oportunidad de dirigir un mensaje a la población. ¿Verdad? Y lo que queremos hablar esta mañana es sobre seguridad en procedimientos estéticos. La seguridad yo creo que para todo médico es lo más importante porque queremos realizar nuestra práctica de una manera segura y también queremos garantizar la seguridad para nuestros pacientes y esa es como la base del éxito de todo este buen resultado, un buen resultado final. ¿Qué es lo primero doctora que debemos de tener en cuenta digamos el paciente cuando visita a su médico y quiere realizarse un procedimiento estético bajo todas las seguridades? Sí, los procedimientos estéticos los podemos dividir en dos grandes grupos, los procedimientos que son quirúrgicos y los procedimientos no quirúrgicos. Los quirúrgicos son los que requieren del uso de un quirófano y donde hay una cirugía de por medio. Una de las principales maneras para la población de evitar los riegos es iniciando con la selección del profesional. En la selección del profesional es que como que radica el inicio, lo más importante. Ahora, para la población puede hacer uso ahora de muchas herramientas que hay en internet como la, por ejemplo, la lista del Ministerio de Salud, donde está la lista de los especialistas certificados, la lista de las asociaciones médicas, donde aparece la lista también de los médicos certificados en dichas asociaciones. Esto es como una, es como una clave de que un profesional que está muy activo en el ejercicio de su profesión y que está interesado en la participación de diferentes cantidades de eventos científicos para actualización. Y de esa forma, entonces, no correr riego. Bueno, toda cirugía, aunque sea menor, siempre puede presentar alguna complicación, más todavía puede sumarse si, digamos, no estamos en las manos seguras. Entonces, esto invita, digamos, a un conocimiento del paciente para poder indagar y que todo su procedimiento se lleve con la mayor normalidad, digamos, y se obtengan los resultados que se quieren. ¿Hay riesgos cuando nosotros utilizamos inyecciones que no son las apropiadas con soluciones que pueden representar una invasión más bien para nuestro cuerpo? Sí, es muy importante lo que mencionaste anteriormente, que el paciente debe conocer al médico y el médico debe conocer al paciente. Una de las principales cosas con que el paciente se pone en riego hoy en día es que a veces está eligiendo como un procedimiento sin haber tenido una consulta. Y esto hoy en día se ve muy frecuente. La cantidad de medios que tenemos disponibles en la tecnología ha hecho que sea muy frecuente últimamente que el paciente llame, haga una llamada telefónica o varias llamadas telefónicas para consultar cuánto vale un procedimiento. Es muy común tener llamadas y llamadas, cuánto vale la liposucción. Y el paciente ahorita que acaba de mencionar eso, una de las cosas muy importantes es que el paciente conozca al médico, que el paciente le proporcione al médico toda la información que un médico requiere para planear un procedimiento de la manera adecuada. De la misma manera que el paciente debe conocer al médico, el médico debe conocer al paciente y así saber si es elegible para lo que él está solicitando. En el caso de las inyecciones, en las inyecciones relleno, esto pertenece al grupo de los procedimientos estéticos no quirúrgicos, que son muy comunes hoy en día, aproximadamente un 30% de la práctica de un especialista en cirugía plástica puede ser en base a procedimientos estéticos que no son quirúrgicos. Y en ese gran grupo entran lo que es la inyección de las soluciones para rejuvenecimiento o antienvejecimiento, como son las inyecciones de toxinas comercializadas bajo diferentes nombres o las inyecciones de soluciones de relleno para arroga facial. Esta inyección de soluciones deben de ser realizadas de la misma manera y bajo las mismas guías de seguridad que se realiza un procedimiento estético. Y de esa manera evitar todo riesgo que pueda tener el paciente. De igual manera puede presentar o convertirse en un problema de salud que afecte la salud o incluso un problema que termine afectando la vida del paciente. Por esto es que es importante que el paciente elija el especialista adecuado para llevar a cabo estos procedimientos y no ver tan a la ligera un procedimiento estético solo por el hecho que no es quirúrgico. Porque surge también esto en el ambiente de que el paciente considera que inyectarse distintos tipos de soluciones es como un tratamiento que toman muy a la ligera y no debe ser así. Debe también ser hecho en manos de profesionales en Nicaragua. Y de hecho el estar en unas manos de profesionales y recomendados con la práctica de la estética y de las cirugías también te garantiza también que es un producto altamente de calidad. Que puede ser también pues utilizado por la persona por el paciente en este caso. Sí, de lo más importante es que bueno en Nicaragua existen tres empresas únicamente que tienen distribución de productos para inyección con fines estéticos como toxinas o inyecciones de relleno que cuentan con los registros sanitarios del Ministerio de Salud. Y estas soluciones y estos registros son hechos específicamente para ser distribuidos en personal y en uso médico y en personal profesional de la salud y especialista de la salud. Por tanto yo creo que el mensaje más importante que debemos dejar en esta mañana a los pacientes es que los procedimientos estéticos que no son quirúrgicos no deben de ser tomados a la ligera por los pacientes porque son también procedimientos para ser realizados por especialistas. En segundo lugar es que las soluciones que son de inyecciones de rellenos no existe ahorita en el mundo una solución que esté aprobada por FDA para rellenos ni de seno ni de glúteo. Y estamos viendo que hay información y hay literatura a nivel internacional de personas que han terminado con problemas que afectan su salud e incluso que han afectado la vida de personas por el uso de inyecciones para aumento de senos o para aumento de glúteo. Entonces creo que es el más importante mensaje que queremos llevar a la población pues en esta oportunidad es que no a las inyecciones de rellenos ni en los senos ni inyecciones de rellenos glúteos. Hay bastante información ahorita en internet para conocer muchas consecuencias fatales para la salud. Un profesional, un especialista en cirugía plástica conoce bien y puede indicar al paciente que para rellenos o aumentos de senos el procedimiento indicado es la colocación de un implante mamario. Y para aumento de glúteos está indicado procedimiento de implante de glúteos o bien la transferencia grasa. No de rellenos, yo creo que... Pero no inyecciones de rellenos. No inyecciones de rellenos. Si podemos dejar ese mensaje en esta mañana hoy a la población creo que habríamos estado haciendo una gran labor. Y abrimos este espacio, ¿verdad? Para concientizar sobre este tema que cuidemos de nuestra salud y tener en mente, como dice la doctora Sandra Gutiérrez, ¿verdad? Tener en cuenta el especialista que estamos tomando para podernos realizar un procedimiento quirúrgico y familiarizarnos también con el procedimiento, qué tipo de productos son los que nos van a poner, que nos van a aplicar o algo para tener conciencia también del descuido de nuestra salud. Así es, así es. Creo que eso es sumamente importante porque ante todo estamos garantizando y lo que estamos deseando es seguridad para nuestro paciente. Seguridad en el procedimiento. Muchas gracias doctora por habernos compartido sus comentarios y su conocimiento sobre este tema. Nosotros invitamos a nuestros amigos a que sigan con más de cerca aquí en De Sol a Sol, seguir aprendiendo siempre de esta importancia del conocimiento que ustedes nos brindan, de cómo utilizar mejor todos los procedimientos y poder garantizar la seguridad de una persona. Gracias a todos por el espacio. Que tengan un buen día. Nosotros les invitamos a que continúen con más aquí en De Sol a Sol. Este segmento fue patrocinado por Hospital Vivian Pelas. Llegamos al lugar favorito de muchas personas, la cocina de Sol a Sol. Llegó mi momento. Favorito cuando ya se cocinó, ¿verdad? Dígame si solo son ideas mías o Frida viene a la cocina cuando ya todo está listo. ¿Son ideas mías? No, yo creo que te equivocas. Mejor llegar a tiempo que ser invitada. Yo creo que te equivocas. A ver, contanos un poquito de la receta. Yo solamente olí por fuera, había unas chalupas divinas. Mira qué rico. A ver. Chalupitas. Esta es, aquella vez que me preguntaba la lechuga romana. Esta que es una hojita larga, un poquito de lechuguita por ahí. Ok. Aquí tenemos otra por ahí, otra chalupita. Otra lechuguita por acá. Esto es súper rico, fácil y rápido de hacer. Ahora hay una chalupita. Y vamos a poner tres. Siempre, siempre en plata, en grupos impares. ¿Por qué, Chef? Estéticamente es más bonito. Es más bonito. Además siempre da ganas como de comer más. No sé, a mí cuando las cosas están impares, yo tengo que reponerla. Ah, entonces. Perfecto. Eso no me la sabía. Y tenemos lechuguita. Vamos a agregar. El choricito criollo caínza. Bueno, lo veo más doradito de lo normal. ¿Te encanta? Exactamente. Lo cociné un poquito más. Debe estar como tostadito. Precisamente así. Qué rico. Un poquito tostadito, un poquito tostadito. Eso es. Deliciosa. ¿Qué le pusimos al choricito? Lo único que le pusimos fue ajo, cebolla y chintama. Un poquito de salsa inglesa. Yo no le pongo mucha sal a las comidas porque, pues generalmente... Bueno, y el choricito lleva su sal. Exactamente. O sea, no es necesario. Qué rico. Un poquito de comida. Esa decoración. Porque la comida, señores, entra por los ojos. Ah, tú tienes que tener el discurso completo. Entra por los ojos, llega al estómago, pero impacta. En el corazón. ¡Ay, qué lindo! Soy un Walter Mercado. ¿Ah? Listo. ¿Qué dijo Chucky? Ahora, que soy un Walter Mercado. ¡Ay, que no la escuché! ¿Qué más vamos a ponerle? Vamos a ponerle un poquito de saborcito con cebollita morada. Vamos a hacer esta mezcla. ¡Oh, ok! Y vamos a hacer como un aderecito. Exactamente. Facilito y rápido. Perfecto. Seguite de oliva. Qué rico que huele y que sabe la cebolla morada. Es espectacular. Y visualmente también es un espectáculo. Sí, es más bonito. Sal y le vamos a poner limoncita. ¡Ah! ¡Qué rico! Se le está haciendo agua en la boca, ¿verdad, muchachos? Delicioso. Vamos a dejar que esto agarre un poquitito de sabor. Solo son unos segundos los que la vamos a dejar reposar ahí. Mientras nosotros le vamos a colocar... El aguacatito. A la salud pita el aguacate. Mira que qué rico, ¿verdad? El choricito, el aguacatito. Es un espectáculo no solamente de sabores. Yo entiendo a aquella gente que usa el aguacate para hacer mascarillas, para ponerse en el cabello. ¡Qué pecado! Si el señor los perdone, porque yo no. ¿Verdad? Definitivamente. El aguacate es de lo más rico del mundo. ¿Qué vamos a poner también? Un poquito de... ¡Ay! Cilantro. ¡Ay, perfecto! Teno entero, el cilantro. Porque esto va a dar un saborcito exquisito, bien refrescante. Y por último... ¿Cómo huele todo esto, Chef? ¡Qué barbaridad! Esto que final... La cebollita. Mira qué rica estas chalupitas. Qué bonitas que son. Qué fáciles que son de hacer. Y todos estos ingredientes son cortesía de Coca-Cola. Taste the thing. Destapa la felicidad. ¡Qué rico! Y no sé qué otras cosas maravillosas que nos ha puesto Coca-Cola a lo largo de los años. Pero aquí no estás completo, Chef. Me falta mi vaso full de hielo para mi Coca-Cola. Falta el vaso. Lo que pasa es que como yo siempre he sido un niño bien egoísta, esa yo me la voy a llevar. Ah, bueno, está bien. Está bien. Llévesela, llévesela. Aunque hay que compartirla. Exactamente. Entonces, pero mira. Chalupita, fácil y rápida. Chorizo, creo yo, caínza. Muy fácil de hacer. Simplemente le pusimos cebolla, ajá, un poquito de chiltoma. Lo calentamos y lo dejamos bien doradito. La chalupita que la pueden conseguir en cualquier supermercado y la rellenan o la completan de lo que ustedes quieran. ¿Qué le puse yo? Le puse lechuga, le puse aguacate, un poquito de cilantro y una salsita sencillita, ensaladita sencillita de cebolla morada. De cebollita morada. Sal y aceite de oliva. Bueno, ha llegado el mejor momento. El de probarla. El momento de probarla. Adelante. El momento decisivo. Vamos a hacer un corte comercial mientras yo pruebo las chalupitas del chef. Ya venimos. Sabes, al chocolate, sí. Beso, te beso, te quiero besar. Te cuervo. ¡Suscríbete al canal!